Si la terapia con animales tiene beneficios científicamente comprobados, en Cayenne han pensado que son los burros quienes pueden ayudar a personas mayores o con alguna discapacidad. Esta finca que les presentamos a continuación ofrece visitas sin ánimo de lucro. Estamos bien rodeados hoy, Fernando, porque aquí hay 10 burros, una yegua y un poni, que los tenemos aquí al lado, y tienen... te quita la gorra, pero chica, esta yegua está nerviosa. Que su función es ayudar a la gente. Sí, sí, esa es la intención que tenemos. Una experiencia nueva que no sabemos cómo va a resultar, pero vamos... Burroterapia. Burroterapia. Es igual que con los caballos, ¿no? Como princesa que está aquí, pero con burros que... bueno, también son unos animales muy nuestros y que nos han ayudado mucho siempre. Exactamente, y son muy majos, dóciles, y bueno, ya lo ves. Esta es la más mayor, de hecho se le llama abueleta, que tiene ¿cuántos años, Ramón? Esta tiene 22 años, y la tenía mi abuelo que iba con las ovejas. Es decir, que es una burra ya de la familia. Sí, que ya tiene sus días ya en casa, y ahora se la quedó José Mari. ¿Y cómo son los burros? ¿Qué personalidad tienen? Pues el burro es bastante más noble que los caballos. Aunque no estés muchos días encima con el burro, siempre es más noble. Los caballos tienen más mala leche. Un poco tozudos, ¿no? Eso sí, tienen fama de tozudos. Si dicen que van de frente, van de frente. Los caballos son de otra manera. Hay que prepararla, ¿no? Para los demás también, cuando hay comida, si no, se queda atrás la abueleta. Sí, claro, claro. Come, come, que tú tienes más derecho que los demás, que has vivido más, claro que sí. ¿Qué les gustan los burros, Fernando? Pues aquí fundamentalmente comen festuca seca, festuca verde, avena que les estoy dando ahora, también cebada y también hojas de todo lo que pillan por ahí, porque estos comen de todo. ¿Y son animales que les gusta mucho estar a su aire? Sí. Por ahí fuera, ¿no? Más que encerrados. Sí, sí, sí. Cuanto más a su aire están, mucho mejor. Más tranquilos están y más a su aire. Mucho mejor. ¿Y este quién es? ¿Este quién es? ¿Este es nuevo? Se llama Martín. Martín. ¿Cómo estamos, Martín? Martín. Es bonito, ¿eh? Sí. Hay diferentes razas, veo. Es buenísimo, sí. Este es una raza catalana. Comerían todo lo que les dieras, ¿no? A ver, paran, pero vamos, no sé lo que se puede llegar a comer este bicho. Y la única yegua entre tantos burros, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Han... bien. Se han congeniado bien de personalidad. Se han adaptado muy bien. Al principio, no mucho, porque, claro, hasta que se conocen, se huelen, pero después ya, bueno, fenomenal. Hombre, pero esta yegua es una yegua bonita, ¿eh? Es bonita, es bonita. De clase. Para algo se llama princesa, ¿verdad? Tiene clase. Entonces, vosotros, Fernando, ofrecéis estas instalaciones para todos aquellos que puedan necesitarlas o requerirlas. Sí, para todas las asociaciones de discapacidad y por el que se quieran acercar aquí, pues lo tienen las puertas abiertas y nada más tienen que ponerse en contacto con nosotros. Pero no hay ningún tipo de ánimo de lucro detrás de esto, en fin. Absolutamente ninguno. Solamente es, pues, 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 sí, no sé, es... Una experiencia para ellos, ¿no? Sí, sí. Una experiencia para ellos y para nosotros también. Y aquí, con no tanta clase como la yegua, pero este hace aquí el que es un pony también bueno, ¿no? Sí, es un póker más pequeño y ya lo ves, está... Está de buen año. Está gordo a reventar. El treto lo ha empezado bien. El pelo, claro, lo mismo que con los burros decíamos, ¿no? Está gracioso. Lo lleva largo, pero para verano se le cae. ¿Y se deja montar? Sí, y a pelo igual. No, no me atrevo. No me lo preguntes. ¿Quieres montar tú? Todo se puede hacer. Lo calma. Marca el terreno. Y ahí lo tenemos, a Ramón encima de Ezequiel el pony. ¿Ahora qué? Ahora te toca correr, hazlo moverse, a ver si puedes. Muy bien. Oye, qué profesionalidad, ¿eh? Sí, igual te dejas la cabeza en alguna olivera. No está mal, no está mal. Ya se nota que hay clase.